Preocupación existe en el terminal pesquero por varios hechos de violencia. Sus trabajadores le exigen a la administración del recinto mayor seguridad. Avelino Martínez nos tiene los detalles. Avelino, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Roberto y Diana, todos en sus casas. Fue durante esta mañana muy temprano que trabajadores y también locatarios del terminal pesquero ubicado en la comuna de Los Espejos decidieron realizar una protesta. Ahí ustedes lo pueden ver en imágenes porque señalan que están siendo constantemente víctimas de la delincuencia. Lamentablemente son bandas las que ingresan hasta el terminal pesquero, sobre todo durante la mañana en las horas en que llegan los empresarios con la mercadería y también con dinero, con bastante dinero. Y es por eso que estos individuos atacan muy temprano, aproximadamente a eso de las 5 de la mañana. Actúan en banda, ingresan incluso de a 8 o 9 individuos. Y hay imágenes que lo prueban, imágenes que nos proporcionaron los mismos locatarios del terminal pesquero. En una de ellas incluso se ve a un sujeto portando lo que sería aparentemente una subametralladora UCI. Así de riesgoso es lo que están viviendo los trabajadores y los clientes también del terminal pesquero. Muchos de ellos llegan muy temprano a abastecerse de productos del mar y lamentablemente se han encontrado con este tipo de situaciones. El último asalto ocurrió este sábado recién pasado, donde les decía yo, un grupo importante de individuos ingresa hasta el lugar. Muchos de ellos incluso a rostro descubierto, sin importarles absolutamente nada. Habrían llegado al lugar aparentemente por un dato. Había empresarios que en ese momento portaban gran cantidad de dinero en el lugar y reclaman también, por supuesto, los locatarios del terminal pesquero, que lamentablemente la administración del recinto posee una seguridad deficiente al interior. Lo mismo reclaman, por supuesto, al exterior, que es labor de carabineros en este caso, y también del municipio de Los Espejos. Nosotros, de hecho, nos contactamos con la municipalidad de Los Espejos para preguntarles qué es lo que harían en este caso. Nos indicaron que no sabían muy bien qué es lo que querían los locatarios y empresarios que durante esta mañana estaban protestando. Bueno, ellos fueron bastante elocuentes, quieren dejar de ser víctimas de la delincuencia, básicamente. Tenemos sus declaraciones. Esto fue lo que nos dijeron durante esta mañana. Nosotros somos más nuevos como locatarios. Ella es una antigua, histórica del terminal pesquero. Acá, la verdad, que no hay seguridad de ningún tipo. No hay seguridad dentro del terminal ni fuera del terminal. Para nada. Hace poquito, la semana pasada, asaltaron el sábado con público, con clientes. Asaltaron a un locatario con su ametralladora, cinco tipos, pistola en mano. No hay guardias. Hay dos viejitos que pasan a veces por los pasillos. Eso es lo que hay. No tenemos luminarias. Aquí, de repente, están drogándose entre medio de los camiones porque está todo oscuro. Nos da miedo cruzar hasta el baño. La administración no hace nada. Nosotros estamos en manos de la administración. Y lo otro de que ahora mismo por esta manifestación estamos amenazándonos de que nos van a caducar el contrato. Por manifestarnos así tranquilamente. Entonces, estamos expuestos a que entren, nos asalten a todos con armas. Y nos tenemos callados porque aquí no hay ningún guardia, no hay quien nos respalde, no hay quien nos cuide. Los locatarios señalan que al interior del terminal pesquero la seguridad, lamentablemente, es deficiente. Nosotros hoy día, durante la mañana, estuvimos en el lugar. Intentamos conversar con la administración del terminal. Sin embargo, se negaron a conversar con nosotros. Lo mismo en la municipalidad, en la municipalidad de Los Espejos. Los llamamos, les preguntamos en el fondo si es que estaban enterados de esta situación, de lo que estaban reclamando los locatarios. Y nos dijeron que no. Bueno, allí los afectados fueron bastante elocuentes, como les decía. Les falta luminarias, sobre todo en las afueras del terminal pesquero. Este atraviesa Américo Despucio, una vía que es bastante concurrida. Y, lamentablemente, en ese sector, nos dicen, están siendo constantemente víctimas de asaltos. Asaltos que también ocurren cuando están los clientes al interior del terminal pesquero, que es también una situación bastante delicada. De hecho, conversamos hoy, durante la mañana, con ellos. Manifestaban su preocupación. Nos decían, en todo caso, que no le extrañan que ocurran este tipo de sucesos, ya que no es solamente en el terminal pesquero, donde, lamentablemente, debemos estar informando cómo actúan estas bandas de criminales. Escuchemos lo que nos decían varios de los clientes durante esta mañana. Es terrible, no más, lo que pasa, porque está pasando en todas partes. Acá yo no había escuchado eso y recién vengo, tengo caseros de años que compro acá. Bueno, siempre uno está expuesto a tantas cosas que uno no tiene que luchar por lo que corresponde. Bueno, si tienes que protestar, hay que protestar para que se solucione luego estos temas de los asaltos y todo. Los grandes compradores vienen en la mañana, no en esta hora. Entonces, encuentro que hay que poner manos duras, ¿no? ¿Qué es lo normal en Chile? Este ya lo es Chile, este otro país. Sí estamos en Chile, la delincuencia ya se está tomando todo. Bueno, la gente trabajadora es la que sufre. La gente trabajadora es la que sufre, finalmente, nos decían los clientes del terminal pesquero. Ya lo escuchábamos en la voz de los mismos trabajadores, quienes dicen que a diario están sufriendo lamentablemente este tipo de asaltos. El último ocurrió solamente este sábado, cuando un grupo de sujetos, aproximadamente ocho, ingresaron. Uno de ellos incluso portando una subametralladora UCI, según lo que aparenta en las imágenes. En ese, como les decía yo, contactamos a la municipalidad de Los Pejos, nos dijeron no entender muy bien qué es lo que querían los trabajadores del terminal pesquero. Ellos lo dijeron claramente, necesitan más iluminación en las afueras del terminal. A la administración del terminal pesquero le están solicitando también más seguridad. Y lo mismo también a carabineros. El carabinero sí estuvo dispuesto a entregarnos una declaración durante esta mañana. Indicaron que establecerían una mesa de trabajo con, precisamente, los trabajadores afectados para, de alguna manera, idear un plan. Que impide que estos sujetos, nuevamente, actúen al interior del terminal pesquero. Pero carabineros también nos decía que las empresas deben reforzar su seguridad en los lugares privados. Como ocurre, en este caso, también al interior de malls, supermercados. Carabineros, básicamente, lo que hace es la seguridad en el entorno. Bueno, tenemos las declaraciones de carabineros también de la subsecretaria de prevención del delito que se refirió a este hecho en particular. El personal de carabineros de la 11 Comisaría de los Pescos mantiene coordinaciones con lo que es la administración del terminal pesquero. Carabineros se encuentran realizando patrullajes por lo que son las inmediaciones. Estos patrullajes serán reforzados a fin de lograr la disminución de la inseguridad de las personas. Es ir a los lugares de mayor aglomeración. En ese sentido, carabineros tienen servicios especiales, principalmente en los lugares de mayor afluencia de público. Uno de ellos son los terminales de buses, otro son los barrios comerciales y, por supuesto, también el terminal pesquero. Y lo que yo le he solicitado, carabineros, es que revise los servicios que se están prestando en el sector de manera de poder hacer una labor más profunda en materia preventiva y también de combate de los delitos que ahí se puedan estar produciendo. Lo más indignante para los afectados es que estos delincuentes, que los han atacado en varias oportunidades en el terminal pesquero, lamentablemente aún se encuentran prófugos. Por lo mismo, ellos nos proporcionaron las imágenes de las cámaras de seguridad a ver si es que alguien puede tener alguna información, entregársela a las policías, al Ministerio Público, para finalmente poder detener a estas bandas de delincuentes, muchachos. Es tremendo lo que cuentas, Abelino. Hasta con una subametralladora atacan estas bandas. Y uno de los entrevistados decía, esto ya no es Chile, es otro país. Existe mucha preocupación ahí en el terminal pesquero por lo que pueda seguir pasando en los próximos días. Gracias, Abelino. En cualquier momento volvemos contigo. Buenas tardes. Gracias.